Pues antes de empezar el vídeo, os tengo que explicar una promoción, el patrocinador del canal que nos ha hacía apoyarnos en este vídeo, que es Flexispot. Flexispot es una empresa que ha confiado en nosotros para patrocinar el vídeo de hoy, que tiene escritorios elevables como el que tenemos aquí, que ahora os voy a enseñar en detalle. También tiene accesorios como el recogicabes que ahora no veis pero os voy a enseñar. Tiene cajoneras, tiene sillas, tiene convertido en editores de escritorios de pie. Bueno, que tenéis la página web en la descripción con todos los detalles y toda la página web que creo que también estaréis viendo en pantalla. Vale, el escritorio que me he pillado yo es el E7, el tamaño más grande que hay, hay varios tamaños. Yo quería uno grande porque como veis tengo una habitación muy grande, esta es la mesa que tenía anteriormente. Pero también he pillado pues en este color ébano, este color negro, pues que va a juego con la neverita y con la estantería de estatus guapa que veis en todos los setups. O sea, en todos los vídeos, perdonad. Y queda muy guapo. El recogicabes que os he comentado antes es esto de aquí atrás. Me parece súper útil porque es que literalmente mirar aquí atrás, o sea, bueno, esto pues obviamente no da el cable. Pero todo esto bien recogido aquí, no modesta, para limpiar es perfecto. Y también tenemos pues, como he dicho, que es regulado, o sea, puede subir, le dais a este botón, este botón de aquí, sube, bueno, y pues baja. Tampoco tiene mucha dificultad. Lo que me ha gustado mucho también es cuando le dais a la M, o sea, ahora por ejemplo está en 72 centímetros, ¿no? Si le dais a la M y luego al número, cuando le dais a ese número, se va a ir a los centímetros que sale. Pues aquí, por ejemplo, yo lo tengo, mira, lo subimos. Guapísimo. Pues yo lo tengo guardado en el 1, pues yo le doy al 1 y se pone pues en la altura que uso siempre yo para jugar. ¿Qué es? A ver cuánto es. 69,7. Lo veis que va pues alineado aquí y súper cómodo para mis brazos. O sea, yo creo que es una herramienta muy útil y, bueno, que tenéis todo en la descripción para que si queréis pillaros uno, pues lo tenéis ahí. Vale, si ganamos subo yo al top 100. Lo habéis subido, pero yo no. Tú verás. Habrá que ganar, tío, habrá que ganar. Cuidado, eh. ¿A ti, nene? A ver, la verdad. No sé si va a chasear, pero he cortado. Me dijo que eres un crack y yo le dije un piquito. Voy. Voy a ver, la caña. Dentro yo si quieres. Cuidado. Cuidado, tú, tú, tú. Double, double. ¿Voy? ¿Voy? Ay, mierda, güey. Yo me he calentado ahí, la verdad. Tengo 12. Tengo 3, tí. Tío. 0 boost. ¿A la izquierda? No puedo dar esa. Esto uno ahí, eh. No estoy atrapado, otro. Otro, otro, otro. Oye, oye. No puedo backboard. Ahí, no me paro. Medio. La dejo, eh. La dejo, la dejo. Tengo tiempo. Mierda, tío. ¿Puedes medio, nene? ¿O alguien? Eh, esta torre. ¿Medio ahora, izquierda? Izquierda, izquierda. La pop, ya está. No puedo, yo no puedo. ¿Puedo, nene, otra vez? Voy, voy, voy. Medio, medio, medio. No creo que lo pueda. Lo que ya está, lo que ya está. Pasetito por yo. Todo tuyo. Tira, 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 open. No tengo boost. Dime que va a gold. Nice. Bueno, es mal. No te digo, pero por si. Sí, va a gold, pero puedo que se la parara, no. Así que. Gol. ¿Dónde es izquierda, nene? Voy. Oye, que mierda. ¿Dónde se está? Patti Torres, que creo que estás ahí. Ah, no, no. No, no, qué mal. La bloqueo. Se la come, eh. Se muere, se la come. Sí, ya que malo soy. Parece. No, es fuerte yo, es fuerte yo. No tengo más boost, eh, equipo. Estoy lío. Sube atrás. Voy, voy. Espera ahí, sí, ya. No, el boost de ellos, eh. ¿La Torres? ¿Portale? F**k. Oye, oye. Sí, sí, tú prueba. Oye, oye. Qué mierda, underdog. Bueno, ya las Torres. Me pongo medio coldow. ¿Otra? ¿Medio? No. Cuidado, cuidado. Muy optimista, llego atrás. Te voy a golpear, eh. Te voy a golpear. No, ya no llego, ya no llego. ¿Llevas? ¿Medio? Espero, espero. No veo. Llega uno. Cero. Necesito el boost. F**k. 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 Tortón y seguimos jugando. Muchas gracias, hombre. Por el abrazo, pero... Toma. Open. Que bien, que bien. Sí, sí, sí. 34 puntos. 34 puntos. 34 puntos, nene creatives, eh. What the f**k. Vaya mierdoon. Joder, izquierda, Torres. Que finiquito el partido. Vale. No es finiquito, eh. Alcha. Ah, no sé si llego otra. Creo que va a llegar él. Me mata al menos. Te va, eh. Va, uno. Vale, tengo 12, eh. Uy, lo ha drivido. Bueno, pues buena suerte, chavales. Deseo la mejor de las suertes. No, no tiene clip. Deseamos todas las bendiciones. Vaya con Dios. Suenga, Vanessa. Buena, chavales. Oye, Tintor, eres gaiter de nene, eh. What the f**k. Respect my nene, eh. Que yo lo puedo insultar, pero tú no, eh. Se va, eh. Hostios. Toma. Me llego a doble. Llega él, además. Voy, voy. Toma. No tengo WS, eh. Yo no me tiro. Ahí no me va, la mía. Te adras, tío. Está bien. Va, va, va. ¿Tú, nene? Está ahí, está ahí. ¿Tú? Va a ser doble, espera. Te ganas, eh. Cuidado, tengo cero ahora. Voy a traer a ti. No voy a llegar, eh. Hago fake, ya está. Voy, voy. Ni un pat he pillado. He quedado 50 veces. No me la pases, no me la pases. Ya, pero yo tampoco tengo. Hago fake. Te trato ya, nene. Te he apartado. Sí, o bien o mal. O bien. Si me lo matas, si me lo matas, hay gol, eh. Pues no lo mates. Pues no lo mato. Tiempo, 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 tiempo. Te gana. Vale. Ahí va a tocar para medio, pero... Vaya puta mierda, botón. ¿Qué? ¿Medio? No te va a nadie. Ahí no hay. Qué fuerte le he dado. Si me va a gol, me ha parado. Estoy muerto. Ahí va. ¿Toda? Vale. 3 de boost. Te va, te va. Es que no tengo nada. Te trato ya nada. Ahora sí. Tiempo. Me da pedao, la verdad. Me da pedao. Una cadena le brilla en lo. Ah, por favor. ¿Medio, nene? Sí. Mátalo, mátalo, confío. Está el otro, tío. A ver, lo he matado y salió otra pulga ahí. Uy. Bueno. ¿Qué dapo? ¿Qué tal dapo? A ver, podía haber hecho reset. El tío a boda fatal, tío. Qué madre soy. Oye, Vico, te has suscrito antes y no me he enterado, tío. No va adentro, no va adentro. No, sí, Vico, va adentro. Me cago en la puta. Hace 13 minutos que te has suscrito y no me he enterado. Oye, Vico, muchas gracias por decir. Uno, 37. Ah, sí, sí me he enterado. Sí, me acuerdo ahora. Uy. La puedo haber hecho. A la mierda. Bueno, qué bien. Tiempo ahí, tiempo ahí. No te va a nadie, no te va a nadie. Alguien corte. Alguien pa' ti. Vale, o sea que estoy saludo, ¿no? Qué buena suerte, crack. ¿Sigo? No tengo gusto. N, ¿llegas? Porque no tengo nada. Llega, intento. Sí. Taca, toca. Puede ir a otras. Ahí. Qué malo ese de otro, tío. Me ha hecho todo el fake, tío. Es media con 50. Tien. Atropea. Llega, no, no, no llega. Lo voy a dejar. Vale, último, N, N. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Voy a cortar, nene. Sí, sí. Perdón, bajan mucho. No, no voy, no voy. Pero muchísimo. Repito. Estoy un poco jodido, ¿verdad? Está ahí, eh. Sí. Uh. Para. Ahí cojo el boost. Tú detrás, güey. Solo. ¡Quita, bicho! No llego a matarme, voy. Voy primero. Voy yo, voy yo. Open. Open. Bueno. Espera. Voy, voy. No tengo boost, eh. Vale, me espero, me espero. Me toque voy yo, sí que es. Para. Me ha hecho pinch. ¿Pasos? Estoy en medio, eh. Sí. Está ahí. Cuidado. Cuidado. Cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, tranqui, tranqui. No hace mucho, no hace mucho ese, tío. Ah, me corta. Sí, ¿no? Menos mal, porque vaya fiesto de mierda. Ah, no tengo boost, eh, también te digo. O sea. Voy yo, voy yo, voy yo. Tengo 12, nada más. Ya no llego. ¿Qué atrás tuyo, nene? Full. Controlo, control. Uy, no controles ni un nene. No hay más, por favor. Tengo 0, soy 0. Estoy contigo, Towers. No sé qué hacer con eso, ¿verdad? Pusheaste un nene? Ah, puseo yo. Me intento hacer prejamp. Ahí, otro, vengo a la derecha. Voy a llegar. Ok, nice. Sigue. Ten, para. Me ha dio pedo. Ahí voy. Ah, la dos tú. Mierda. ¿Puedo cortar? Eh, la verdad no tengo boost. Bueno, es mega dentado quizá, pero está bien. Pero, la verdad. A pegarme tres. Estoy 40 atrás. Sigue. Lo que ando medio. Voy atrás, tío. No, otra. Vale. Tengo un nene freeshot, eh. Freeshot se da ganas. Shit. Dale. Lumpie, lumpie. Nice. Uy, qué sé, se lo ha parado. Se lo ha parado en mi cámara, eh. Se lo ha parado en mi cámara. Qué falso, tú. Pobre Salomón, tú. Voy a subir al top 100. Bueno, espero. Déjame chequear. Manda 11. 1763. Voy a tener ahora. Creo que es justo, eh. Pedadito, pedadito. 1763. Coño, aquí no es. ¡No! Estoy a un punto. No me lo creo. Me he quedado una partida más. Hay que subir. Sigo. Esta hay que ganar, ¿eh? We need to win. ¿No, nene? Voy a probarlo, sí. Toma. Joder, he bocado otro, tío. Perdona. Tiempo, tiempo. Gana. Tiempo. Lo atrás. Voy a ir. Tiempo atrás. ¿La peña a entrar? Tío, ese sí. Tú en medio. Intento. Nada, se va. No es más fuerte. ¿Dónde? Fue yo. Que mierda de toque. Está bien, eh. Hago 50. Sirve también. ¿Derecha? ¿Espero el double? Bro, vaya pepo. Me parto. Joder, hago la vuelta del mundo. Un poco jodido. Entra de nene. Estoy atrás tío. Si, si, si. Que mierda de toque. Bueno, se da algo jodido. Es algo mío. Tú detrás. Izquierda? Un peto. Lleva nene. Espera al cuarce. No puedo estar ahí. El fuerza va arriba. Para. Tú detrás. Lleva atrás. Pero. Ahí no me veo. Izquierda? Sigue, sigue, sigue. Sigue solo. No, no, no. A la mierda. Está bien, no va a nadie. No va a nadie. Open quizás. No lo sé. Mete, pepo. Voy, voy. Free shot. Free shot. Nice. Que bien. Que bien, Kevin. Que bien, Roni. El flan te queda muy bien, eh. Te sienta bien. Te caer más flanes, eh. Vale, vamos. Pues sí, pero no puede seguirla. Tú vaya, Pepo. Vale, que hice. Lo vale. Me matao al último. Está guodiano. Lo tomas. No, los tomas. No, 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 no. Esa por robar mega de antes. Never forget. Ja, ya. No pasa nada. No, tío, bueno. Jodazo. ¿Cómo que te debo quitar Roni o qué? Ah, pero ya. Oye, oye. Eh, sí, el juego de Play 4 puedo. El plan, sí, claro. No te gusta. La verdad es que no he confiado, no he confiado. Aunque te ha empujado otro, eh, también, tío, pero... No, Galero, ha soltado un facto espectacular. ¿Qué ha hecho, Galero? Nada. Vamos a dudar. Bueno, es que no soy rencoroso, ¿no? Que si me quita goles no pasa nada. Yo me alegro por el equipo, por lo que marcamos. Sí, no rencoroso, dice. No se lo cree nadie. Sí, Vipo Triu. Ahora estoy con alguien que me cambie dos colores. Que tampoco es muy difícil, ¿no? Si paso las imágenes solo cambiar un color, pero yo no sé cómo hacerlo. Con el paint creo que daría bastante feo. Sé que has dicho izquierda, pero... La verdad es que se me ha ido. Ah, ya, te has subido la polla. Sí. ¿De qué te ríe, Nene? Oye, me pego... No, merecido, merecido que te había pegado. Merecido. Por reírte. Ahí. Sí. Toma, Nene. Soy una mierda, ¿eh? Sí, sí. Eso es correcto. Era perfecta literal, ¿eh? No, no. Te pego una nipeada, Nene. Estoy enfrente. Pinch. Pinch. Era pinch. De puta mierda. Hostia. Hostia. ¡Me tiro yo! Nene, no vas a tener boost. Dale, no hay problema, bro. Buenas. Estoy con tres de boost. Venga, para atrás. De puta mierda, golpe. Tien que pegar, por favor. Estoy en de back. No worries. Te mato. Estás roladita. ¡Hostias! A ver, Nene. Te pego unos, tío. Ya llego yo, no os preocupéis. Hola. Oye. De verdad. ¿Estás bloqueado, bro? Te pones nervioso, ¿eh? Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso. No ha podido, no ha podido con la presión, no ha podido con la presión. La presión real hasta la muerte, cabrón. No ha podido, me ha visto ahí. No, no ha podido, no ha podido. Bueno, ahora sí, otra vez. Una del top 100. Otra. Vale. Quiero subir al top 100, ¿eh? Por favor, subimos. ¿Eh o no? Toma, para ti. Depende de él. Ha sido... He hecho backride, pero es que se ha quedado muy en medio, tío. Bueno, más que en medio es que se ha... No, 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 porque ha sido full cantoso. Tío, estás muy irastible, ¿eh? Me estás tocando dos cojones ya, ¿eh? Puedo a derecha. Esto va. Pero eso es un backride. ¿Sabes que sí? Ah, pero ya me trae. ¿Qué hará? ¡Uy, que me has matao, tú! Detrás tuyo. Lo que es medio. Lo que es medio, no pasa nada. Tengo 12. Tengo 12 aún. Tengo 16. ¿Me dejo? ¿Ya, nene? Te va, te va, te va, te va, te va. Otro más ahí. ¡Me mata! ¡Mala! Joder, tío, me cago en la puta, tío. Fue echa que la tenía nene fácil y me he ido, tío. Otro desesperado se tire de mierda. Pues no pasan a cuatro minutos y medio. ¿De qué te ríes, tío? ¿De qué te ríes? Lo bloqueo. La dejo ahí, medio. Tengo que robo su boost. Joder, es que no le da, tío. Ha bloqueado. ¡Ojo! ¡Oh! Joder. Voy primero. Ahí está. Ahí está. Joder, y se la para, tío. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. ¿Qué estás tú? ¿Derecha? Mátale, mátale, mátale. Es 1v1. No va ni nada, eh. Tento, pero creo que me da bloquea. Sí, no tengo boost yo, eh. Ahora sí. Yo estoy enfrente a uno. ¿Izquierda para mí? Está complicado. Uy, no sé. No, no. No, entré, no mal. ¿Estoy bien? Voy, 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 voy. Sí. No te va, no te va. Tengo tiempo, tiempo, tiempo. Time, time, nene, creativos. Otra, otra. No tengo boost. ¿Qué estás tú? ¿Qué onda? ¿Oye? ¿Controló? Bueno. Voy a meter un Pepo. ¿Para seguirla? Está ahí, eh. No puedo seguirla, yo no tengo boost. Por eso estoy allá con todo. ¡Qué tirito era! ¡Pamón! Justo el puto boost. ¡Pamón! ¡Gran cosas! ¡Cositas! No te va, eh. ¿Qué harás? ¡Cágratela, por favor! Espera el toque. No he ido muy bien. Sí, pero está ahí. Cuidado, te va a petar, eh. Cuidado para el otro lado. No, no te va nadie, no te va nadie. Yo estoy de backward, yo estoy de backward. Me has contado fakes, eh. Lo están comiendo todos. ¿Tienes un nene? Sí. ¿En serio? Me he tirado, eh. No he llegado, ha ido para abajo. No, no, no puedo. Oh, me apareció tarde, tío. ¿Puedo girar? Está matado. ¿Has bloqueado? Sí. Tío. Estoy llala, mierda. A ver, solo está ese, no hay nadie en medio, eh. Voy a esperarme. No, pero no. Bueno, pues tenía tiempo, perdón. ¿Alguien conmigo? Algo, no sé. Open quizás. No, no. Está ahí. ¿Viene? Si se da ganas, estoy ahí. Cuidado, eh. No le he dado. Esfuerzo. Estoy en medio. ¿Qué ha sido? Estoy en medio. ¿Sí? Qué bien, nene, qué bien. Clínico estás con el FN, ¿qué? Clínico. Clínico, clínico. Nada, eso es... Que estás en momentos importantes, ¿sabes? Sí. Aquí voy a la demo. Y me rusheas, gilipollas. De robo el bus a uno, tío. Me bumpió, eh. Yo estoy atrás, no pasa nada. No importa, ya. De cero. Tú, bueno, voy, voy, voy. Están pegando, trae. ¿Tú? Sí. Lo agrade. Voy doble si no de danse. Va a llegar. Atrás, ya no, no. Ahí vemos. Toma. Qué bien, nene, no. Qué triangulación, eh. Qué triangulación espectacular, eh. El Barça de Pep Guardiola esto es, eh. Literal, bro. Lo has dado como un coda rueda, ¿no? Sí, a ver, es que si le hago con la punta y va a ser un... Un hostión. Está bien, para mí. Voy, voy, voy. ¿Trab? Sí. Le ganas, eh. No, quería matarle. O la mierda. No va a entrar, no va. Tengo 20 de bus a trap, ¿eh? No gusta. Estoy de trago a trap. Estoy de backboard, está bien. Todo tu vida, eh. No. Tu vida, Asics. ¿O yo? Uy, qué tiro de mierda. Cuidao, cuidado. Humilde, eh. Humilde, eh. Humilde, eh. Voy, pero... ¿Está bien? Buena. ¿Medio? Qué buena, qué buena. No, así se sube al torción. Así se sube al torción del mundo. Sí, 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 sí. Sí, que sí, que sí, que sí. Estoy siendo empujada aquí yo, eh. Ahí está. Qué bien. Estoy en medio, eh. Está ahí, está ahí, ¿no? Me atoco por si acaso, que no tengo boost. Vamos a ganar metro, de verdad. Yo no tengo boost, eh. Ahí llegó el deck. Puedo cortar. ¿Será boost, bro? Coge, coge boost, que te va a aparecer ahora, nene. Campeado. Ya, ya. Estoy enfrente, eh. Voy yo. ¿Puedes, nene? Sí. No, nene, tú... No, qué barbaridad, qué barbaridad, nene, creativos. Vamos ahí. Cuatro resistencias. ¿Y para gol ya o no? Creo que no, ¿no? Soy de Brim. No. No. Qué bien, qué bien. Y por fate, ya... ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Pues para jugar tres veces al mes no tiene mal...